Muy buenas tardes, don Guillermo Moreno. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Pero muy bien. ¿Qué tal el fin de semana? ¿Descansaron? ¿Trabajaron? Bueno, nosotros tuvimos un plenario de una de las agrupaciones que tenemos, la Brigadier. Sí, muy bueno. Muy bueno, duró todo el sábado. Vinieron compañeros de casi todo el país. La verdad que estuvimos muy conformes. Ah, un plenario nacional. Sí, sí, muy conformes, muy bien, muy interesante. Lindo estar entre compañeros. Sí, sí, sí. Pablo hizo una exposición brillante, los compañeros quedaron muy conformes, también con Beatriz. En fin, muchos de los que vos conocés, así que... El plato fuerte fue Guillermo Moreno. Por supuesto, me lo imaginaba. Me parece, ¿no? Me imaginaba. La gente lo vivaba. No me digan. A nosotros nos praudirás de vez en cuando. Ah, estuvo muy bien. Sí, la gente lo quiere mucho. A Guillermo cada vez se escucha más en los supermercados, en la cola de los supermercados. Acá lo que hace falta es un Guillermo Moreno. Bueno, acá lo tenemos en Radio Belgrano todos los lunes. Y algo que quería charlar con ustedes es que esta semana se pegó otra vez un salto a los precios de la carne. Pensé que podía ir a comprar, digo, porque yo soy muy viva, ya en medio de diciembre voy a comprar para la fiesta, ya es tarde, ¿no? Tendría que haberlo hecho antes, pero a veces uno no tiene el efectivo. Me encontré con que ya no podía comprar para acumular para la fiesta. Realmente se le dio un golpazo. Y las fiestas son para nosotros muy importantes. Tenemos que ver qué es lo que vamos a darle de comer a nuestras familias, ¿no? Qué imaginación vamos a poner al servicio de la mesa. La carne, me parece a mí, la comida en general es muy de los argentinos, ¿no? Pablo, hoy hablábamos por teléfono de eso, que en muchos pueblos del mundo se juntan a beber. Nosotros no nos juntamos a beber, nos juntamos a comer. Y nos juntamos alrededor de un fuego o de una olla humeante. O del mate, el fuego también para el mate. O del mate, pero el mate con algo. El mate con algo. Si tenés plantas, sí. Que sea con unas galletitas. Con pan duro. Y más allá de lo que pueda significar la carne a nivel exportación, el beneficio que pueda ser para nuestro país, qué importante para el pueblo poder comer carne, ¿no? Poder acceder fácilmente a buenos cortes. Y la pregunta que quería hacerles es, ¿qué pasó con los cortes más populares? Que en proporción son los que más se escaparon del bolsillo, huyeron de las mesas. ¿Son los que más aumentaron, Guillermo? Lo que aconteció es muy fácil de entender, dadas las decisiones que tomó el gobierno que se acaba de ir. Mirá, y lo vas a comprender con algo que vos comías sistemáticamente como cuando eras chica y ahora es cada muerte de obispo. Cuando nosotros éramos chicos, comer hígado, era una vez por semana, cada 15 días. La resistencia de los niños era, no, no comemos hígado, no, bla, bla, bla. O sea, ¿y por qué? Y porque era barato. En realidad, era carne y cuando llegaba el fin de mes o iba a llevar, te comías un bifacho de hígado. Era barato. ¿Qué es lo que pasó? Que ahora casi no se come hígado, casi no se consigue. Si vos tenés que pedirlo o tenés que ir a un súper y que esté... Y porque se empezó a exportar. Claro, cuando vos empezás a exportar, y hace muchos años ya de esto, muchos, muchos años. ¿Para consumo o para fabricación de comida para animales? No, no, no. ¿Para consumo? Consumo humano, consumo humano. Entonces, lo que te empieza a pasar es que el hígado alcanza casi el precio de un corte barato de carne, y entre comprar hígado un corte barato de carne, compras el corte más barato. ¿Por qué? Y porque se empieza a exportar. ¿Qué es lo que pasó con la carne bovina? Y se abrió el mercado de China para la exportación de carne bovina argentina, se habilitaron los frigoríficos. ¿Pero qué carne es la que consumen los chinos? Y ahí es una competencia de la carne que consume directamente el pueblo argentino, el primer, el segundo cordón de Gran Buenos Aires, y aquí también a la capital. ¿Cómo estaba armado? ¿A qué cortes te referís? No son los cortes, es el animal. Ah, ¿parte delantera o parte trasera? Es la vaca. Vos tenés dos esquemas. Por un lado tenés el famoso novillo de exportación, que era que cuando vos lo querías comer, los famosos carritos de la costanera, o ahora en Puerto Madero, el bifacho, el bife de chorizo de medio kilo. O decía, bueno, este era el famoso novillo de exportación. Y así lo pagabas. Claro. Y después tenés lo que son, novillo, vaquillonas, ternera que no se exporta, el famoso hueso chiquito, ese es un invento casi nuestro, digamos, de comer, que no es la mejor carne en términos de gusto, porque es un animal pequeño, obviamente todavía no es el asado yo, pero es cuando comes ese asado que tiene, que decís, ah, mirá que tiernito, la ternera, hueso chiquito, un poco la intestina, la ternera, exacto. No es la más gustosa, pero es la más blanda. Y finalmente vas descendiendo en las categorías y llegas a la vaca. Y dentro de la vaca está la vaca buena, la vaca regular, y después la vaca de conserva. La vaca de conserva es la que se pone, bueno, obviamente para ser producto, había famosa, había andada, entre otras cosas. La vaca no era un producto de exportación. Si era el novillo de exportación, sí se podía exportar el novillo, sí se podía exportar la vaquillona, y ahí es donde vos decías lo de los cortes. Entonces vos exportabas un novillo de exportación, todo exportación. Cuando vos ibas a novillo, que es un novillo más pesado, el 460 kilos especial, ese es el que se lleva los europeos, si se consumen los europeos, y es todo el animal. Después vos tenías el novillo, vos tenías la vaquillona, y ahí sí se debía en corte. El trasero y el delantero. El delantero queda en el mercado local, y el tercero es lo que se exporta. La vaca, a diferencia del novillo de exportación, todo para el mercado interno. Es ese asado que en general es costilla más grande, un tanto más grasoso, rico, riquísimo, o sabes que... El que el cardiólogo dice que no comas. No, no te creas. Eso hay un debate muy profundo. Hay un debate... Sí, he leído bastante. Hay un debate sobre... Sobre la forma de control y colo con el fiel. Pero bueno, no nos vamos a meter en eso, ahí tenemos que convocar todo. ¿Es un asado que viene ahora que tiene la parte final con un poquito de hueso blanco? No, eso es la parte... Esa es la falda. Esa es la falda. Últimamente están... Sí, pero eso siempre se mezcló, sí, siempre se mezcló. Al final te venía la falda, pero eso no. Después tenía lo que era falda a falda, que es el asado de obra. El asado de obra. Ese finito, vuelta y vuelta. ¿Se desapareció? Sí, lamentablemente se desapareció por el precio. Cambió por galletitas de grasa. Cuando vos abriste el mercado chino, los chinos lo que hacen, imagínate un pueblo que no ha acostumbrado a comer carne bovina, comen, y ahí fue la vaca. Y entonces lo que te empieza a pasar es que la vaca es lo que más sube de precio. Porque empieza a competir con el mercado chino. Vos imagínate que hoy los chinos están pagando entre 5.000 y 5.500 dólares la tonelada, o sea, 5 dólares con 50. Si vos la mandás... 300 pesos, 320 pesos el kilo. Si vos la estás mandando, precio FOB, después viene la logística, etcétera. Si vos querés comer ese asado de vaca, tenés que pagar lo que pagarían los chinos. Y ese es el precio que vos estás viendo de la vaca. Pero para abrir mercado externo tuvimos que achicar el interno. No hay alternativa, porque los animales o se lo comen ellos, o te lo comes vos, y si no tienes que esperar dos años para aumentar la producción, si es que la vas a aumentar, porque están las características para aumentarlo. Características económicas. Claro, eso fue lo que pasó. Por eso estás debajo de 50 kilos per cápita de consumo del pueblo argentino. Cuando vos decís 50 kilos, decís un montón. ¡Promedio! O sea, está el que se está comiendo 80, 90, 100 kilos, año, y el que no está comiendo nada. Y ahí te da el promedio, si uno come 100 y otro no come nada, y te da el promedio de 50. Por eso las estadísticas son tan complicadas. Porque no es cierto que todo el mundo está comiendo 50 kilos. Abajo, en la pirámide, no te están comiendo nada. ¿Y cómo podemos desasociar esta sociedad que se hizo entre el precio del consumo externo y el consumo interno? ¿Cómo los separamos? ¿Es necesario o no? Bueno, por eso en su momento se tomaron dos decisiones. La primera era poner retenciones, y la segunda era cuotificar. Y si no decir, señores, exporta esto. El cuarto trasero que siempre se exportó. Cuando nosotros asumimos la Secretaría de Comercio, estaban cerradas las exportaciones de carne. Rápidamente las abrimos y separamos lo que era el cuarto delantero del cuarto trasero. Ahí salió la resolución número uno de la Secretaría de Comercio, que ni siquiera en ese momento todavía era Secretaría de Comercio. No se le había llegado a cambiar el nombre. Todavía seguía siendo Secretaría. Era la regulación. No, esa es la que te tocó a vos. A mí me tocó de coordinación técnica y no sé cuántas cosas más. Cualquier cosa. Sí, cualquier cosa que no sea Secretaría de Comercio. Aquí estamos con dos ex-secretarios de Comercio. Sí, cuando a Pablo le tocó, le tocó esa. ¿En qué año le tocó a Pablo? ¿Con un Alfonsín? No, 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 a él le tocó con Menem. Ah, con Menem, perdón. Es peronista, gran peronista. Perdón, es que no estaba. Lo que pasa es que fue el 89. Y después con Dualde. Ah, estuviste con Dualde también. Cuando él hereda, él cuando asume la primera vez la Secretaría de Comercio, es Secretaría de Comercio. Sí, claro. Y si no es el último también, porque después Menem la disuelve. Y cuando vuelve a ser Secretario de Comercio ya con Dualde, no es Secretario de Comercio, sino se llamaba de desregulación y defensa de la competencia. Igual que el tomo va a ser de gran poeta. Y cuando yo asumo, es la Secretaría de Coordinación Técnica. Ya se había disuelto esa Secretaría también de Pablo. y era la Secretaría de Coordinación Técnica y de Regulación de la Economía, me parece que se dio, defensa de la competencia. De coordinación técnica y defensa de la competencia. Y eso es cuando le pido a Kirchner que le cambiemos el nombre para que la gente sepa de qué estamos hablando. Y ese trámite administrativo tarda unas semanas. Y bueno, finalmente sale el decreto de designación de la Secretaría de Comercio Interior. Es la costumbre de los peronistas de hablar fácil, ¿no? Claro. Pero la resolución número uno que yo firmo es como Secretario de Coordinación Técnica y es la que tiene incumbencia con el tema de la carne. ¿Dónde aplico la ley de abastecimiento? Vuelvo a aplicar la ley de abastecimiento después de muchísimos años. La Nación, el diario, la Nación, se cansó de sacar editoriales diciendo que la ley de defensa de abastecimiento no estaba vigente. Usted me lo hacía el editorial para mí. Mire que no está vigente, no está vigente, no está vigente. Para nosotros estaba vigente. Y entonces apliqué la ley de abastecimiento y bajamos el precio de la carne de consumo en el mercado interno un 20%. Un 20%. Y abrimos la exportación con los cuartos traseros. Fue un trabajo con los productores, con el mercado de liñez, los consignatarios, con los frigoríficos y con las carnicerías. Se pudo bajar el precio de la carne un 20% de lo que en ese momento estaba demostrado y se abrió la exportación en esa diferenciación de trasero y delantero. Pero acá el tema es que lo que se ha incrementado, que no se exportaba, es el precio de la vaca. En aquel momento la vaca era la mitad del precio de un novillo. ¡Uh, qué diferente! Claro, estamos hablando del kilo vivo. Pero bueno, después se traslada eso al mostrador. Y hoy la diferencia, te diría, hoy el precio lo tenés en 73, 70, 73 el kilo vivo de vaca, vaca buena, y tenés 93, 90, 93, 95 el novillo. Es un 30%. Bueno, de un 100 de abajo para arriba, a un 30. O sea, antes multiplicabas por 2, era un 100% y ahora... Y eso es lo que ha pasado, que la carne está tan cara para nuestro pueblo. Por eso, el abrir el mercado de exportación de la carne a China, obviamente que necesitamos exportar, pero también necesitamos que los nuestros coman carne. Y ahí es una situación que va a tener que resolver este gobierno peronista. Y lo tiene que resolver, y lo va a ir resolviendo. Entiendo que a medida que pasen las semanas, es un tema que el gobierno va a tener que tomar de todo con las asas. La vaca está muy complicada, porque si estás vendiendo vacas, guarda, te estás comiendo el stock. La posibilidad de aumentar el stock. Porque las vacas son las que reproducen. Así que hay que tener mucho cuidado ahí. Cuando se habla de carne, también se habla de la chura. ¿Se incluye la chura? Porque somos hachureros, ¿no? O aprendimos a comer... Ese es otro mercado. ¿Es otro mercado? El mercado de la chura, el que provee carne no provee hachuras. El mercado de la chura es otro mercado. Es otro mercado. Como el mercado del comercio es otro mercado. Muy bien. El que te vende hachuras en una carnicería... Pero son sus productos, ¿no? Es el mismo animal que sigue diferentes conductos, ¿no? Pero es otro mercado de comercialización. El que vende hachura, el hachurero, no es el que te vende la carne. Me acuerdo, me hiciste traer un recuerdo de infancia. Mi mamá... Yo desde muy chiquita cocino. Desde los ocho años. Y mi mamá me decía, Laurita, te dejo sobre la mesa. Cuando vengas del colegio, vas a encontrar plata, anda a la carnicería y compra. Y yo desde ahí que tengo imaginación, porque yo compraba para la familia. Ah, bien. Y veía los cortes y ya después ya le cortan... Como ahora. A mí me preguntaban cuando era chica qué quería hacer cuando fuera grande. Era carnicera. Yo quería hacer carnicera. Y es hasta el día de hoy que compro el pedazo y lo corto. O corto las milanesas. No, me encanta. Conexiono cuchillos, los afilos. No tengo nada que hacer, afilo cuchillos, así que cuidado. Por razón que está tan mansito tu esposa. Yo no tengo... Siempre veo un cuchillo afilado cerca. Otra idea. Cortar milanesa. Cierto, cierto. Pero yo iba a la carnicería y el carnicero me decía, Nena, acá te mando un poco de mondongo para tu mamá. O te mando una lengua. Ah, qué rico el mondongo. Y nos lo envolvía en papel de diario, se envolvía la carne. A veces el churrasco te queda con un chiste de atrás, del diario. Sí, yo le iba a hacer o papel blanco también. O papel blanco. O papel blanco. Vos sabés, Guillermo, que yo pienso, ¿no? Uno siempre le exige expertise y eficiencia a ciertas profesiones. Por ejemplo, un médico, vos vas a ir, un tipo que sabe, ¿no? Y que sabe cómo tratarte y demás. Lo que sea. Un piloto de aviación, vos le vas a poner un chanta y tenés que poner a alguien. Sí, por favor. Alguien que sepa. Sí. Pero no pasa bien con los funcionarios. Y estos temas requieren expertise. Requieren tipos preocupados en el gobierno. Preocupados y ocupados. Preocupados. Preocupados, que sepan. Porque ellos lo saben. Arman un despipor en los mercados. Pero hay que partir de la base. Que estos mercados son mercados regulados. No sé, no puede ser mercados totalmente libres. Nunca fueron. Mercado de la carne nunca fue totalmente libre en la Argentina. ¿Es correcto lo que te digo? Pero perfectamente. Ahora, están así. De los salvores de nuestra nacionalidad, que se regulaba el mercado de la carne. Yo, están así, lo de los mercados regulados. Ayer salió un artículo muy interesante de Pablo en La Nación. cosa que desconocía de un economista cubano, que cuando Fidel Castro consigue objetivar la revolución, o sea, toma el poder y lo saca a Batista, es al que le da para que organice el Banco Central. Porque hay una historia con el Che Guevara. Mirá la cara que pone esta. Hay una historia con el Che Guevara. Claro, un economista, al año se va, al año se va, y se va a Estados Unidos. Y después trabaja con Nixon, y trabaja con Ford. Y es el que regula los precios en Estados Unidos, y hace los acuerdos de precios y salarios en Estados Unidos. Pero no estamos hablando de la Segunda Guerra, porque en la Segunda Guerra eso es conocido. Está bien, porque obviamente economía de guerra no es tan conocido con Nixon y con Ford. Bueno, les recomiendo que busquen ese artículo de Pablo de ayer, obviamente después sigue con otros temas. Pero es bien interesante, porque muestra la trayectoria, cómo entra después. Obviamente siguió, se murió en el... ¿Cómo lo buscó? Bueno, el artículo de Pablo de ayer, en el suplemento económico de La Nación. Pero termina, termina faceciendo el hombre en el 2001. Pero, como resalta, digamos, es como que de Pablo habla con ese economista. Obviamente las respuestas son de Pablo, las preguntas y las respuestas. Pero es interesante, porque te cuenta de alguna manera la historia de ese economista. Y él, bueno, a ver, sobre mercados regulados. Comercemos, a ver, con este que no solo hizo el Banco Central de Cuba en la Revolución de Fidel, sino que después se va a Estados Unidos y trabaja... ¿Viste que la Revolución de Fidel el primer año tiene ideas y vueltas? Sí. ¿Está bien? Ahí incluso hay una participación muy activa del establishment norteamericano. Hay toda una historia para lo... Bueno, esto es una demostración práctica de que así fue. Pero sobre todo el considerar que tanto Nixon como Ford y sucesivos gobiernos mantenían gobiernos y mercados regulados, incluso de algunos presidentes norteamericanos que para bajar el precio de la verdura incentivaban las plantaciones de verdura familiares. Los que después fueron los famosos programas de huertas familiares y muertas en la... Bueno. Es algo grande. Discursos de presidentes norteamericanos diciendo, bueno, tenemos que bajar el precio de la verdura, salgamos a plantar en el fondo de nuestras casas decisiones políticas. No, pero eso... Claro, por eso te lo estoy contando en esto que estamos haciendo. Porque lo de Galbraith es conocido en la Segunda Guerra e incluso parte de los debates que nosotros supimos tener en la Secretaría de Comercio orgánicamente los manteníamos, ¿no? Sobre la coordinación de decisión, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto fue... Por eso digo, miren, los que tengan ganas, lo que hacen es buscar el artículo, leenlo, miran, y se van a sorprender con que Fidel lo puso a este por organizar el Banco Central de Cuba, ¿no? Sí, después tenemos un poco de tiempo. Cuento una anécdota. No, pero contala. Contala, contala. Pero cuente la hora. Sí, contala. Nos está esperando Guillermo Ciro y un montón de temas. Espero que no se enoje de Pablo. No, pero no nos interesa, por favor. No, pero muy bien. Vos sabés que yo estaba involucrado en el tema de las patentes farmacéuticas. Sí, claro, me acuerdo. Y tenía mucha exposición mediática, iba a los programas de televisión, bla, bla. Un día me invita Marcelo Longobardi. Sí. Estaba con Juan Carlos de Pablo. Sí. Marcelo Longobardi lo había dicho. Yo soy favorable a las patentes como la pide el gobierno de Estados Unidos. Lo decía. En voz en cuello, Longobardi. En voz en cuello. Y mi amigo era un gran amigo de él, que era el gran lobista jurídico que tenía en los laboratorios extranjeros. Decía así. Pero bueno, yo aceptaba cualquier lado. Yo trataba de defenderme. Y estaba de Pablo con Longobardi en aquel momento. Entonces, empezó el diálogo. Longobardi como conductor, pero no hacía de conductor. Me hacía hablar a mí, pero al mismo tiempo me castigaba, o trataba de castigarme. Hasta que en un momento apareció de Pablo. Y dijo, un minuto. Dice, lo que está diciendo Chalío tiene mucha lógica. Efectivamente, la patente tiene un monopolio, que era el tema de discusión, ¿no? Bueno, ahí quedó un poco la cosa. Se jugó muy bien. Muy bien. Era co-conductor con Marcelo Longobardi. Bien. A los años, de ahí quedé con una... Yo lo conocía de Pablo en otro momento. Y quedé con buena relación con él. Nos veíamos, charlaba un rato. Hasta que lo vi en una reunión de fin de año de uno de los grandes laboratorios argentinos. Entonces lo veo. A de Pablo yo me acerco contento para saludarlo. Y veo que este muchacho, ya no es muchacho, me da cuenta de la cara. Le digo, ¿qué le pasa a él? ¿Qué le ocurrió? ¿Y qué le pudo haber ocurrido? ¿Qué pasó? Era el momento que yo era con vos y con Cury y Carlos Grosso. Estábamos en interno del Partido Peronista. No le gustó a Pablo que yo jugara con el Partido Peronista. Y ahí te quiso el saludo. Ahí me... Por eso, espero que no se enojen. No, no. Yo estoy equivocado, ¿no? No. Pero ahí está la anécdota. Señores, todos tenemos recuerdos. Y se vienen, vuelvo a decir, se vienen las fiestas y es un tema interesante hablar sobre la comida. La comida de la mesa, ¿no? Con lo que damos el amor a toda nuestra familia y a nuestros amigos. Así que después vamos a seguir charlando sobre estos temas. ¿Les parece si vamos a un poco de música? Vos mandás. Traje, gracias, me encanta, me encanta cuando me dicen eso. Traje Jorge Fandermole, Rosarino, de la Trova Rosarina. El tema se llama ¿Cuándo? Quédense con nosotros, ya volvemos. Estamos en la hora de golenos junto a Pablo Chayra. Cuando te despiertes cada día con el cuerpo de aire y ese olor.